Yo y yo solo, luchando en este cuarto, saliendo de este puto sitio para llegar a algo Un calo a su aire y muero tranquilo, es un símbolo al revés, corriendo por el vinilo Hablando códigos que solo yo entiendo, muriendo por dentro, mamá dime que hago Lo malo en la puerta de lo bueno no me acuerdo, los años del niño de sonrisa como método Lo verás o no, esos tiempos ya no vuelven, o si lo hacen, yo sé de que depende Sonrisas en portales, insultos entre dientes, pilladas perdidas por el frío de septiembre Decepcióname o fállame, ya nada sorprende, you can't hide, you can't run, Oscar se lo curra y yo lo jodo todo Mis manías, he de cegarme como un tonto, tu manía de marcharte llevando mi oro Tus fantasmas en mi cama haciéndome los coros Aciéndome los coros ¡Suscríbete al canal!